Buenos días, señoritas, señoras y señores estudiantes del noveno curso paralelo de la extensión central día miércoles de la unidad educativa Inbabura para personas con escolaridad inconclusa. Hoy día miércoles vamos a dar inicio a la charla respectiva a la clase correspondiente según la guía didáctica que ustedes tienen a mano de la semana 14 en la asignatura de ciencias naturales. Antes de iniciar cualquier referente sobre la temática, mencionarles que la semana anterior se ha tenido ya las juntas de curso de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades y en las juntas de curso quedó establecida el número y la nómina en general de estudiantes que lamentablemente no están enviando sus trabajos en las diferentes asignaturas. Como el sistema de notas de la unidad la puede abrir solamente por parte de secretaría y por indicación orden del señor rector, entonces toda clase de cambios determinados para el efecto deberán ustedes asumirlo a través del señor rector para solicitar de que de pronto sean revisadas sus trabajos. Lo que significa que usted en este momento puede ingresar a la plataforma de la unidad educativa Inbabura, revisar sus notas en cada una de las asignaturas. Hay personas que han enviado una, dos, tres de diez semanas de trabajo. Entonces tendrán que revisar porque sus notas son sumamente bajas y tendrán inconvenientes. Hay personas que aún todavía no han enviado nada. Entonces todas esas personas que han tenido inconvenientes, si quieren enviar sus trabajos tendrán que ponerse y llamarle al señor rector para que él determine si acepta o no sus trabajos. Usted tendrá que tener, deberá tener una carpeta, lo que corresponde a su portafolio de trabajo de cada una de las asignaturas. Entonces deberá ponerse de acuerdo con el señor rector y entregarlo directamente en las oficinas de la unidad educativa para que pueda usted realizar el trabajo respectivo más adelante. En otras palabras, estoy mencionando como al inicio de cada reunión que existen personas que lamentablemente tienen notas bajas y muy bajas. Y eso tendrá que ser determinado al momento oportuno con una llamada personal suya al señor rector para que pueda ser recogida su propuesta de trabajo en la situación consentida o no consentida. Porque nosotros como profesores no podemos ya recetar trabajos atrasados hasta la semana 10. Reitero, se han pasado las notas de cada uno de los estudiantes de la primera hasta la semana 10. Cualquier situación tendrán que remitirse con el señor rector para que este a su vez recepte en forma personal sus trabajos de sus carpetas. Y luego, si es que es necesario, se remita a cada uno de nosotros. Caso contrario, tendrán que continuar con su trabajo, especialmente en la segunda parcial. Estoy revisando trabajos atrasados nuevamente desde la segunda parcial. Ya estamos semana 1, 2, 3 y esta es la semana 4. La semana 4 se les ha permitido que suban su tarea hasta el día de hoy. A partir del día de mañana ya serán trabajos atrasados y se tomará en cuenta, sobre todo para la evaluación general. Eso es lo que corresponde en mi asignatura. Con cada docente, por favor, toman las réplicas, las situaciones necesarias. Pero reitero, están pasadas las notas de la primera parcial. Usted puede corroborar, sobre todo revisando su nómina, sus notas, en la página de la unidad educativa y maura. www.unedi.com, me parece, o .edu.es. Entonces, ustedes revisan ahí y sabrán qué notas tienen de cada asignatura. Perfecto. El día de hoy vamos a comenzar el trabajo. Se refiere a la semana 14. La semana 14, específicamente, corresponde a determinar, reconocer los factores que afectan las corrientes marinas. Con ustedes, en esta semana de recuperación, continuamos para no tener ningún inconveniente. Entonces, como hay material necesario para trabajar, continuamos el trabajo. Más adelante, pues, se revisarán en la semana novena, todo el detalle de un resumen que se podrá desarrollar. En este caso, semana 14. La semana 14 nos indica factores que afectan las corrientes marinas. Las primeras semanas hemos estado viendo sobre el clima, situación del clima, factores, etc. En esta clase, pues, vamos a ver factores que afectan las corrientes marinas como parte de la situación del clima en el planeta Tierra. Sabemos que nuestros continentes están bañados por océanos, por mares. Y, por ende, eso corresponde o permite o no el desarrollo de algún tipo de clima establecido. Bien. Los corrientes marinas, antes que nada, está clarito en su libro. Son cuerpos de agua que circulan dentro de los océanos. Y en los que producen vientos, la densidad, temperatura, depende de los reguibles marinos, la forma de los continentes, la dirección de sus movimientos. En resumen, ¿qué son las corrientes marinas? Si tenemos cantidad de agua, dentro de esa agua, que son los océanos, hay internamente flujos de otro tipo de agua. Los flujos. Hay un ejemplo muy sencillo, muy interesante, con la película para niños de Disney, me parece que es el Buscando a Nemo. Cuando alguien de estas tortugas se quiere viajar, sobre todo, de un sitio a otro, pero son distancias enormes. Y por ahí le manifiestan que podría viajar, sobre todo, en una corriente marina. Estas corrientes marinas tienen velocidades. Ahora, estas corrientes marinas se diferencian en las demás, sobre todo por la densidad, por la velocidad, etc. La densidad significa, en comillas, a pesar que no es lo mismo, el peso. O sea, difiere en peso. Quienes de pronto han tenido la oportunidad de estar o viajar, o darse la vueltita, sobre todo, en la unión del río Blanco, y me parece el río Mira, aquí en la misma provincia de Imbabura, por el sector este, dirigiéndose hacia San Lorenzo, por el lita, por esos sectores. Se observa la conjugación, la unión de estos dos ríos. En los ríos, el uno es un poco más blanco y el otro un poco más oscuro, más caudaloso. Se unen las dos vertientes, pero no se mezclan. Pasan directamente sin ubicarse la una con la otra. Van juntitas. Es un fenómeno maravilloso, aquí en la provincia de Imbabura. También existen algunos, este, algunos ejemplos en internet, sobre todo en corrientes en el mar, que es increíble. Es como que pusieran una línea y ahí, porque la una cantidad de agua es menos pesada que la otra. Es decir, la una tiene más contenidos de soluto que el otro que está acá. Situaciones generales. A eso se refiere. Y se van formando diferentes corrientes. Entonces, ¿qué factores son los que influyen en la presencia de corrientes? El viento es un factor muy importante en la formación de corrientes, sobre todo superficiales. Los vientos están en la superficie. No pueden estar vientos en el agua, no. La superficie. Primero, el viento es parte del aire. El aire es muy diferente al fluido que es el agua mismo. Entonces, el aire en diferentes partes del planeta tiene mayor cantidad de formación de vientos. Eso es todo. Entonces, estos vientos pueden estar desde el sur del continente, desde el norte del continente, desde el mismo continente. Estos mueren cantidades de aire y que este aire superficial hace que la corriente de agua sea más rápida o más leve. Eso es todo. El agua salada tiene densidad mayor. A eso es lo que me estoy mencionando. El agua, mientras más sal tiene, más densidad es. Es decir, más pesada en otras palabras. O sea, la idea de pesada no debe llegar. El nombre propio es densidad. Pero para que ustedes vayan manejando esa idea, es eso. Por ejemplo, usted tiene dos vasos con agua. En un agua le pone una cucharadita de sal. Y en el otro vaso con agua le pone 10 cucharadas de sal. ¿Cuál va a ser más densa? Ese es el término. ¿Cuál es más pesada? Nosotros estamos pensando, ¿cuál es más pesada? Va a ser la que tiene 10 cucharadas de sal. Entonces, en este sentido, existen partes en el planeta donde existe mayor cantidad con agua más salada que otra. Un ejemplo es el famoso mar muerto. El mar muerto que tiene gran cantidad de sal disuelta. O sea, la densidad es altísima. Entonces, las personas que van al mar muerto, ustedes pueden buscar en internet, mar muerto y las personas ahí. Alguien que no sabe nadar no se ahoga. Porque por más que quiera no se va a poder hundir. Porque hay mucha cantidad de sal y eso hace que sea muy densa el agua. Y las personas no se hunden. Ese es el caso del mar muerto. No así vayan a pensar, dice, que va a ser igual en cualquier otra parte del planeta. Se va a la primera playa en el Ecuador, se hunde y se ahoga. No, vea, se ahogó mi hermano, mi hijo y yo estoy. No, no. Depende de los sitios. A eso se refiere la sal que tiene cantidad o mayor densidad que en algunas. Entonces, si una tiene mayor, otra menor y se encuentra en eso, va cambiándose. Va formándose estas corrientes internas. El agua sube y el agua baja. En la zona tropical, el sol calienta más en la superficie de los océanos que en las zonas polares. Eso vimos también la semana anterior. Este mismo gráfico. Es decir, que depende de los rayos solares en esta zona tropical, intertropical, donde está el Ecuador, el sol cae perpendicularmente sobre el sol y hace que se evaporen las aguas. Entonces, esto hace igualmente que se produzcan corrientes entre los océanos. Entonces, menos cae aquí y mucho menos en la zona ártica, donde está azul, es más frío. Pero en la zona tropical, más. ¿Y qué significa esto? Mientras más sol hay, ya sabe, más vapor de agua va a haber. Y al evaporarse, vienen otras aguas más frías, al evaporarse más, y se van formando corrientes. Esos son los factores que influyen o afectan las corrientes marinas. Reitero, el viento en la parte superior, la densidad de mayor sal en diferentes partes de los océanos, de los mares. Los rayos que caen más directamente en algunos sitios que en otros. Otra, el agua que rodea los relieves submarinos. Una cosa es de que de pronto pensamos que el océano, el fondo, es liso. No es así. De esa es la idea que en los fondos de los submarinos, hoy, hoy, o en los fondos de los mares, hoy podemos ver con algunos videos, con algunas hasta películas, etcétera, que existen como formaciones montañosas submarinas. No es liso. Es como que se hubiese tapado todo un continente. Vamos a ponerlo así, en ese sentido. Y hay relieves, unos más altos, otros más bajos, etcétera. No es así todo liso. Entonces, esos relieves submarinos se encuentran, algunos valles hacia abajo y otros se encuentran con elevaciones. Y le obligan al agua a ir así, subir, bajar, subir. Y al subir, bajar, forman estas corrientes y van el rumbo de esa corriente. El efecto Coriolis, que es otro, ocurre cuando un objeto giratorio choca con otra fuerza. Vamos a suponer que hay un submarino por el sector y está girando ahí su hélice. Entonces, esa hélice produce un movimiento cercano al submarino. Y hay agua que está dando las vueltas. Entonces, en ese sector hay agua que está dando las vueltas. Y esa se puede chocar con otro que dé las vueltas. Y se van formando otras corrientes. Ese es el efecto Coriolis, nada más. Esto no hace falta en la naturaleza que existan submarinos. Entonces, esto ocurre, como dice aquí mismo en el libro, sobre todo el efecto en el sentido de las agujas del reloj, significa que va una noche de ese sentido de las agujas del reloj. En la rotación, en el movimiento del agua en el sentido de las agujas, en el hemisferio norte. ¿Cuál es el hemisferio norte? Tenemos aquí la línea imaginaria ecuatorial, donde está el Ecuador. Hacia arriba es el hemisferio norte. Y bajo esa línea es el hemisferio sur. Perfecto. Entonces, los del hemisferio norte, los de aquí, las corrientes se supone que se forman hacia, en forma de las manecillas del reloj, es decir, va hacia la derecha, derecha, así, y se da la vuelta. En el hemisferio sur, lo contrario. Va contrario a las manecillas del reloj, es decir, da la vuelta al revés. Imagínense, en este centro se encuentran los que dan así y los que dan acá. Entonces, todo ese movimiento y ese encontrón entre cada corriente van formando y van dispersando, van desarrollando, van ampliando o van minimizando las corrientes. A eso se refiere factores que afectan las corrientes. Son cinco factores. En su libro está ahí una hojita en la que dice, como un organizador gráfico, coloque cuáles son los factores que afectan las corrientes marinas. Aquí están cinco espacios. Usted puede verlo. Y es el espacio que corresponde al viento superficial, al agua salada con mayor densidad, a la zona tropical con sol o a las zonas soleadas, el agua que rodea los relieves submarinos y el efecto corioles. Ahí están. Esos son. Entonces, cuando se le ponga a usted, sobre todo en la semana nueve, coloque cuáles son los, en este caso, los factores que son cinco. Esto tiene que colocarse. Nada más. O sea, lamentablemente tengo que mencionar, existen personas tan cómodas que ni siquiera revisan su libro. Porque las preguntas y toda la información que se pide cada semana está en su mismo libro. No se pide ni siquiera de los mismos, este, de videos que se les deja. No se les manda a investigar ni siquiera internet, que ahora tienen la mayoría. Pero hay personas que lamentablemente no tienen, tienen solo megas. Entonces, ve su mismo libro y no son capaces. Cogen una hoja y ponen solo una parte. Entonces, ¿cómo quiere que les ponga el 10? Son trabajos tan sencillos que simplemente tiene que leer y transcribir. Hacerlo con, no le digo transcriba todo. Le digo, por ejemplo, el liste, significa que pone una lista. No le digo, pase toda la información. La temperatura de las corrientes marinas, ya que estamos mencionando, hay diferentes. Por ejemplo, las corrientes marinas cálidas se dirigen desde el ecuador hacia los polos. Regresamos, podemos pensar, ¿por qué son cálidas aquí en esta zona? Porque los rayos caen perpendicularmente, por eso son más calientes, aguas más calientes. Y aquí se dirigen hacia los polos. Los polos son más fríos. Entonces, las corrientes marinas son eso. El efecto Coriolis, perdón, las corrientes marinas calientes aumenta la temperatura. Lógico. Si están aquí, aumenta la temperatura de los sectores en donde se encuentran. Si de aquí se van, corrientes hacia acá, van a calentar aquí y va a producirse cambios, choques. Va a evaporarse también el agua. Corrientes frías, se enfrían las costas y dan lugar al clima más fresco. Lógico, las corrientes frías vienen sobre todo de la zona polar ártica y de la zona polar antártica. En nuestro continente sudamericano es la zona polar antártica. De ahí vienen las corrientes frías, heladas. Y el agua, al tener mayor densidad que el aire, se calienta y se enfría muy lentamente. Lógico. Habíamos dicho el ejemplo muy sencillo, cuidado, algún físico por ahí. Densidad no es lo mismo que peso, pero es la idea. Entonces, el aire pesa, el aire pesa menos que el agua. Ya vemos, el agua pesa más que el agua. Pero, hablando correctamente, el agua es más denso, tiene mayor densidad que el aire. Eso es todo. A eso se refiere. Entonces, con todo esto nos damos cuenta las corrientes principales que debemos estudiarlas porque son propias de nuestro país. La corriente fría de Humboldt. Ya tenemos la idea de dónde viene esa corriente fría. Del casquete polar. Eso es lo que está explicando aquí. Desde la zona polar. Ah, ya viene desde acá. Es una corriente formada naturalmente y que estará constante. No desaparecerá. Entonces, cíclica. Significa de que cada tres, cuatro, cinco, cada diez años aparece sobre todas nuestras costas. Esta corriente viene bañando toda la costa desde Chile, desde Perú. a Ecuador. En Ecuador, miren, justo en la península de Santa Elena, golpea y se va con dirección hacia las costas de Galápagos y se pierde en el océano Pacífico. Esa es la corriente fría de Humboldt. Característica, agua fría, agua que viene de los polos. Ahora, en competencia con el asunto de los, de, de, de la fauna marina, a los peces les encanta y viven en agua fría. El agua caliente les quema, les daña, no les gusta. Les gusta bañarse en agua fría. Entonces, ¿qué significa? Cuando hay corriente fría de Humboldt, va a haber muchísima cantidad de peces que vienen con eso. Cuando ya se detecta la corriente fría de Humboldt que está presente, viene, en nuestra costa somos dignificados por Dios. Llegan justo montones de peces, montones de especies, marinas, comida marina, aquí, a nuestras costas, ahí termina. Y se dirigen hacia el archipiélago de Galápagos. Situación terrible. A vista y paciencia de las autoridades de turno. Acá, como vienen desde China y vienen cerca de las costas de Galápagos, se ubican en los sitios y comienzan a pescar nuestros peces. y vienen barcos en cantidad de barcos industriales sobre todo de China. Le han tomado fotos, videos, les han capturado. Muchos de estos vienen a capturar a tiburones para sacarle las aletas porque los chinos consideran que las aletas son afrodisíacos. Ustedes saben lo que es un afrodisíaco. Es cualquier sustancia que se piensa que ayuda a levantar el ánimo sexual en las personas, especialmente en el varón. Y eso entonces venden el polvillo de las aletas de tiburón o la aleta de tiburón altísimo a cientos, a miles de dólares. Por eso ustedes deben haber escuchado en los días anteriores a un par de semanas que encontraron sitios en Galápagos hasta barcos que estaban situados en algún sitio con cientos, con miles de aletas de tiburón. Significa que han asesinado, asesinado a miles de tiburones. Esa es la corriente fría de Roma. Entonces, cuando diga característica de corriente, viene desde el polo sur, es agua fría, es agua helada, es una corriente helada, que viene con gran cantidad de peces. Ahora, esta agua helada que hace, durante pasa esto, esta agua helada hace que el sector, como no se evapore el agua, porque es helada, no hay lluvias. Y al no haber lluvias, se vuelve sumamente el tiempo seco en las partes de la costa. Y esto ha hecho que exista un gran desierto, el desierto de Catama, especialmente, va desde las riberas de Chile, pasa por Perú, es un enorme desierto. ¿Ves la idea del desierto del Sahara? Solo pensamos en desierto cuando las películas vemos al Sahara. No, es un cierto mucho más árido que el Sahara, aquí en las costas, sobre todo de Chile y de Perú. Y algunas de estas estaban formándose ya en el Ecuador, algunas zonas de ese, pero Dios mediante nuestra costa todavía, nuestros sitios no son tan desérticos, tiene gran cantidad de tierra productiva. Bien, esta es la corriente fría de Humboldt. Hay esta de acá que le denomina la corriente cálida de la niña, que aparece, es inconstante, es menos fuerte que la corriente cálida del niño. Acá le dicen la corriente cálida de la niña, pero se menciona porque viene después de la corriente que aparece realmente la corriente cálida del niño. Voy a la corriente cálida del niño. Entonces pueden revisar sobre ese aspecto de calidad de la niña. La corriente cálida del niño, ¿por qué se le denomina corriente cálida del niño? Se habla que pescadores del Perú le dieron el nombre porque esta corriente, las aguas se calientan muchísimo en la costa, se calientan, se evapora y hay muchas lluvias. Entonces, esta corriente le dicen del niño porque aparece en especial en los meses de diciembre, en la época de ya viene el niñito jugando entre flores, en la época de Navidad. Entonces, se le atribuye a pescadores sobre todo peruanos y hasta ecuatorianos, específicamente de que le dieron el nombre porque aparece en las épocas sobre todo de Navidad. Esperando al niñito llega esta corriente. Como acabamos de decir y por eso está roja, esta corriente es sumamente cálida. Bordeada a la vuelta se va también hacia las hacia las riberas del archipiélago de Galápagos, se va por el océano Pacífico, va hacia las costas de Japón, China, todo ese sector bañan y luego da la vuelta. Más o menos se ha calculado en el Ecuador que la corriente tiene una, aparece cada 10 años, pero por los cambios climáticos ha aparecido cada 7 años, o sea, rompe los esquemas. ¿Qué significa? Cada 10 años vamos a tener inundaciones en la costa. Los gobiernos deben, ya al saber esto, que es natural, no puede pararlo, tiene que estar preparado, especialmente colocando riberas en la costa para que no se inunden las ciudades, las playas, etcétera. Tener contingencias sobre todo para aquellas personas que están en la agricultura porque van a tener inundaciones, inundaciones, lluvias, lluvias, lluvias. Es lo que ha pasado. Mucha gente en las últimas situaciones del fenómeno del niño han tenido que salir de la costa e ir a vivir a la sierra, en especial al oriente, dejando, votando todo. Es lo que pasa en mi país. A vista y paciencia del conocimiento de las autoridades. No se olviden que nosotros pagamos impuestos a diario. Usted compra un caramelo y en ese caramelo está impuestos pagando. Nadie le da nada. Nada está regalado. Todo está pagado. Entonces, eso deben hacer las autoridades. Y en las próximas elecciones, no es un dato político, sino formación, formación ciudadana. Piensen por quién van a votar. Quienes ofrecen lo que puede ser. Porque cuántos nos han ofrecido pantecho y empleo, que nos han ofrecido que ahora toca votar. Y que se han hecho llevarse el dinero de nuestras arcas fiscales. Y ahora estamos como estamos. ¿Quiénes somos los culpables? Los culpables somos nosotros por poner a personas inexpertas, ineptas, que ya sabemos que roban. Entonces, al tener estas consideraciones naturales, los gobiernos, las personas deben pensar y presentar un plan de gobierno para enfrentar estas situaciones que vienen cada tiempo. No desaparecen. aparece esto y después vienen este con planes inmediatos de recuperación, sacándonos el dinero de los bolsillos. No es así. Es simple. Esto desde cientos de años atrás, especialmente en los últimos momentos republicanos. La corriente cálida del niño, entonces, como a los peces no les gusta el agua caliente, primera situación negativa, desaparece la fauna del mar. Ya no hay peces que pescan. Hay muy pocos. Algunos de esos peces están contaminados. Hay las vedas, hay situaciones, etc. Entonces, esa es la corriente cálida del niño. Como es cálida, produce evaporación en estas aguas y forman nubes. Al formarse nubes y chocarse con nubes que vienen desde la parte del continente, o sea, la parte alta, producen lluvias y las lluvias en cantidad y eso hace que se inunde sobre todo la costa. Ahí están las respuestas, ya sabemos. Aquí tenemos gráficos sobre las inundaciones que tienen. Un impacto terrible la gente y por la inundación porque esa agua no sirve. Esa agua queda estancada, se mueren los animales, se mueren las plantas, se pudre, hay bacterias, entonces hay enfermedades. La gente se muere y no hay que comer. para esto nos presentan en el libro estas posibilidades. ¿Qué hacer antes de la inundación? Evaluar las zonas que prestan mayor energía. Ya se sabe. Estudios, estudios, estudios que cuestan miles de millones. Apliquen. Informar y capacitar a las personas. Cuando ya estamos con el fenómeno, recién hablan. Estamos de esto. Capaciten con tiempo y sobre todo las personas que viven en las riberas de ríos cercanos a los mares. Informar, realizar planes de familiares e institucionales. Últimamente se estaba trabajando en las instituciones por los problemas de que vivimos, ojo, vivimos en el denominado cordón de fuego del Pacífico y por ende es una zona sumamente peligrosa. En cualquier momento hay temblores, terremotos, hay erupciones volcánicas porque la naturaleza no le espera decir vea señor, mañana voy a erupcionar. Así es que cogerás no, eso ocurre en cualquier instante, en cualquier momento. Entonces, hasta cierto punto en las instituciones educativas ustedes recuerdan estábamos realizando estos planes de contingencia que a veces ustedes mismos como estudiantes les tomaban como broma. Pero si el momento que ocurre realmente ahí hay muertos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, formación ciudadana para formar en su hogar, para formarse usted. Piensa en este instante que está en esta videoconferencia, ocurre un terremoto fuerte. ¿Qué haría usted? Lo primero es la vida. Tener consideración fundamental de esos principios. Entonces, acá con la corriente cálida del niño que produce el fenómeno del niño, entonces, realizar esto, estar preparados, mantener informados a los medios de información. A veces los medios de información actuales no nos dicen nada. Quizás las redes sociales nos dan información y a veces nos alteran realidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Conocer la fuente oficial y no botar basura en las alcantarillas. ¿Cuántos de ustedes un papelito nomás de la UNED y he visto que compran en el bar y botan ahí mismo estando los tachos de basura a los lados? Cuando han estado junto a mí, yo sí les hago la observación. Si son así, aquí, ¿cómo serán en su casa? Y si estando fuera de casa, ¿qué harán en los sumidores, en las vertientes? Y luego nos quejamos de que se ha inundado. Miren, lluvias recientes en Quito bajaron casas, se destruyeron casas, se inundaron, salieron de las alcantarillas porque están taponadas de basura, de desechos. Durante la inundación utilizar las rutas de evacuación, dirigirse en forma rápida y ordenada, transportar únicamente los materiales de emergencia. Se ha visto en vez de ir a rescatar al hijo, a la abuelita, qué sé yo, cogiendo el televisor. Y mientras está cogiendo el televisor, le coge la corriente y ahí se mueren. Entonces, pensar primero en la vida. Las cosas materiales, Dios mediante, se podrían. después, yo sé de qué es un sacrificio de todo lo que tenemos, pero la vida es lo esencial. No caminar cerca de las orillas ni cruzar ríos, quebradas o acequias que estén crecidas. ¿Qué personaje se ha visto en videos hoy que algunos hasta con los carros porque es 4x4 se van por en medio del agua y vienen corrientes fuertes? Se ven. Y luego la corriente les arrasan y desaparecen. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ser prolijos, ser prudentes y después de la inundación verificar la presencia de los miembros de la comunidad que debe encontrarse. O sea, ver quién falta. En mi familia, quiénes son, cuántos son, dónde están, qué hicieron. El momento oportuno, a ver si hay esto, salen ustedes, cogen esto, le cogen la abuelita, cogen al perro y se van a la montaña más alta, se van. Ya tener un sitio por donde establecer. Y el momento oportuno, pues, verificar. Verificar el estado físico de todas las personas y comunicarse con la, en este caso, 9-11. Es lamentable. Aquí en la ciudad de Ibarra, cerca del 9-11, en las canchas de Yacucalle, que son dos cuadras, tres horas para que llegue un carro que, una ambulancia porque le atropelló un auto a una moto. Porque he estado ahí, lo digo, es terrible situaciones, pero tenemos que actuar en este caso con solidaridad, pero conociendo, evitando inconvenientes, no mover a las personas que de pronto están accidentadas, darles posibilidades que respiren sí. Porque si usted hace un movimiento brusco por querer ayudar, le puede lesionar la columna o cualquier cosa para toda la vida. Realizar cálculo inicial de los daños producidos. Bueno, esos cálculos los realiza sobre todo el Estado de Ibarra, si se ha perdido 5 mil millones de dólares, por lo tanto, vamos a poner un nuevo impuesto y al final no me dan ni siquiera un centavo de esos 5 mil millones que yo perdí la televisión, perdí hijos, hermanos. Bueno, situaciones importantes que ustedes tienen que ir determinando. Esas son realidades propias de nuestro país en cuanto a las corrientes. Para la próxima semana me adelanto, como estamos revisando, viene semana 5 y 6, dos temas grandes o un tema grande, el clima y los biomas de la Tierra desde la página 192 a la 201. Esta semana les enviaré qué trabajo vamos a hacer. Se les da también hasta un video, no van a hacer el video. El trabajo va a ser lo siguiente, me adelanto. Entonces, como es para dos semanas porque realmente son partituras grandes. Perfecto, me quedan solamente 10 minutos y finaliza. Tenemos esto desde aquí, desde esta página, desde la página 192, clima y biomas de la Tierra. Va a ver qué es el clima, qué son los biomas, los biomas rápidamente y vamos a ver la distribución. Aquí está. Esos son los gráficos que yo pido. Aquí indican hasta por colores revisar cuáles son los biomas. ¿Qué es un bioma? Usted va a buscar. Bio significa vida. Bioma es, son lugares extensos donde se desarrolla la vida y dependiendo del color habrá las características donde se desarrollará más o menos vida, donde habrá menos o más bosques, donde habrá más o menos cantidades de animal, etcétera. Entonces, dentro de eso, los expertos y el libro actualmente habla de tipos de biomas terrestres como la tundra. Esto lo haremos, entonces la tundra, miren, aquí está hasta el gráfico. Por eso pido. No hace falta que dibujen. Ustedes saquen la copia, peguen y después toman la foto y envían su trabajo. O sea, bien organizado. La taiga o bosque boreal y los bosques. Hasta aquí va a ser la próxima semana. Bosques. ¿Cuáles bosques? Bosques templados, cabecipol, bosque tropical. Hasta ahí va a ser. Porque la siguiente, la otra semana hablaremos sobre la selva húmeda tropical, sobre la sabana, sabana, no sabana, sabana, sabana y bosques secos. Vean, no tiene tilde. Por eso es sabana. Igual algunos nombres que no ponen tilde. Entonces, en este caso no sabana, sino sabana y bosques secos. La ubicación del bioma sabana, el pastizal pradera, el chaparral, eso será en dos semanas. La siguiente semana, como digo, reitero, para finalizar el tema del día de hoy, es esto. Vamos a entrar con los biomas que es bioma, distribución de los biomas y la tundra, bosque, la taiga o bosque boreal y los bosques, caducipolio, tropical y pared de contar. Hasta ahí será el trabajo de la próxima semana. Hemos finalizado la revisión de la, de esta semana y adelantarnos a la próxima. ¿Alguna pregunta referente a los temas? Caso contrario, dígame. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Tóca hacer resumen de esto que nos da o solo hacer el deber de la semana que nos manda? A ver, esta semana tienen, si algunos ya enviaron, no hay problema. Esta semana, que es la semana número 14, era resumen, el poner, revisen el video al inicio. No voy a nuevamente mencionar, si no han estado desde el inicio, lo siento. estoy adelantándome la próxima semana. Entonces, ustedes revisen siempre en el, en el modo, el modo, coloco, hasta preguntas, resuelva, explique, elabore gráficos, ahí le pongo. Entonces, va a ser igualmente para la semana número 15, que es lo que tiene que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, eso quiere decir que simplemente tenemos que hacer lo que usted nos manda, tenemos que sacar aparte un resumen y enviar junto con las preguntas que usted nos manda por el modo. A ver, usted tiene el modo, para eso tiene el modo, ahí le envío lo que tiene que hacer, porque hay muchas cosas que no están pidiendo en el, en la guía. Entonces, por favor, revisen el modo. Es basado en los temas de la guía. Hay muchas veces que no le pone nada, le dice semana simplemente de revisión y punto. O sea, no le dice nada que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque antes habían hasta pruebas. Pues ahorita no hay pruebas. Tengo que rediseñarlo. ¿Qué significa? Solo lo que yo le envío por el modo. Nada más. ¿Alguna cosa más? Ok. Estaremos viendo Dios mediante la próxima semana. Revisen, analicen el video y no se atrasen con las notas, con los trabajos. Como dije, la primera parcial o la primera nota está subida. No podemos alterar. Cualquier cosa tendrán ustedes que llamarle al señor rector y ponerse de acuerdo. En caso contrario, pues queda establecido todo tal como está. Nos veremos. Dios mediante solamente podría revisar los trabajos pendientes desde la semana décimo primera, décimo segunda, décimo tercera y ahora décimo cuarta. 11, 12, 13, 14. Eso es lo que significa segunda parte. Perfecto. Hasta la próxima semana. Se cuidan. Muchas bendiciones. Hasta luego.